A ver este ritmo a la guerra ¡Ariori! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga va! ¡Bravo! ¡Venga! 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 ¡Ariori! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Suelta, suelta! ¡Saca, saca! ¡Venemos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ori, ori, ori! ¡Ori, ori, ori! ¡Vale, dale! ¡Venga, dale! ¡Venga, vale! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, to! ¡Venga! ¡Saka! ¡Saka!